Hola, buenos días a todos, bienvenidos. Bueno, hoy un programa muy especial, estaremos hablando de la higiene, algo que es tan importante y que es como un bastión a la hora de hablar de la salud. Siempre nos dicen y nos indican que el ejercicio físico y la buena alimentación juegan un papel fundamental en nuestro estado de salud. Pero la higiene es básica y es fundamental. Y muchas veces cuando nos referimos a la higiene no sabemos exactamente a qué nos estamos refiriendo. ¿Cuáles son estas medidas básicas que debemos de preservar en todos los ámbitos de la vida? Por eso desarrollaremos el tema de la higiene a todo nivel, en los hospitales públicos, qué pasa en casa, qué pasa en la escuela, qué pasa por ejemplo en un quirófano. De eso estaremos hablando. Y también de lo que posiblemente es más importante, que es lo que nos toca todos los días, qué pasa con la alimentación. Estará aquí con nosotros la licenciada Andrea González y nos va a estar contando cómo manipular la comida de manera tal de poder mantener esta higiene tan pero tan preciada. Robert, ¿cómo le va? Buen día. Pero muy bien, muy buenos días, Dolores. Hoy estoy hablando así como más lento, porque recién antes de empezar el programa estábamos haciendo referencia a eso, de que en general nosotros hablábamos bastante rápido. Y estoy haciendo como un ejercicio. ¿Te gusta Horacio? Estoy así como a la otra loca que no le gusta obviamente, porque cada uno con su personalidad. Bueno, uno no puede complacer a todo el mundo, Robert. Pero sí podemos complacer diciéndoles a todos cuáles son nuestros teléfonos, así nos llaman y nos critican y nos ponderan y hacen todo lo que quieran. 4-5-3-5-0-7-0-5, 4-5-3-5-0-7-0-6 con el 0-11 para los que llaman desde el interior del país. Recuerden que nuestro consultorio virtual está habilitadísimo, así que pueden enviarnos sus consultas a través del mail. Médicos arroba tvpublica.com.ar Bueno, y recuerden que en nuestro Facebook podrán encontrar todas las entrevistas, los programas anteriores que han sido emitidos, e inclusive algo muy interesante que es que se desarrolla allí un foro donde personas que ven el programa habitualmente comentan y le ofrecen información en general muy pero muy útil a otras personas que también miran el programa y de esa manera se van sumando. Así que bienvenidos a todos. Esto es un pequeño adelanto de lo que hablaremos hoy aquí en Médicos por Naturaleza, la higiene. Cuando atendemos a los pacientes lo hacemos con nuestras manos. Nuestras manos tienen gérmenes, producto de que tocamos el medio ambiente y tocamos a los pacientes. Todas las personas tienen microorganismos en su cuerpo. Una vez que termina el procedimiento quirúrgico, el paciente se retira de la sala con una parte del equipo quirúrgico, el anestesiólogo y el cirujano y queda el personal de instrumentación y de enfermería junto con el personal de limpieza para realizar la higiene del quirófano. Normalmente las infecciones hospitalarias son una afección endemoepidémica de los establecimientos de salud. Bueno, siempre nos dicen que las enfermedades intrahospitalarias que se generan allí son muy difíciles de erradicar porque lamentablemente en general no resisten a todos los antibióticos. Entonces aquellas personas que están muchos meses internados tienen mayor riesgo de contraer algún tipo de estas bacterias o virus que están dando vuelta en los hospitales. Y es un tema interesante el que vamos a ver y analizar. ¿Cuántas veces te habrás preguntado si te tocó entrar un quirófano? ¿Cómo se realiza la higiene allí? ¿Estarán dadas todas las medidas de seguridad correspondientes? ¿Por qué los médicos circulan así como si fueran robots con las manos hacia arriba? Bueno, todo esto lo vas a descubrir hoy aquí en el programa. Pero tenemos otro tipo de información muy útil que vamos a compartir con la doctora Cassie. Andrea, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, Dolores. Buenos días a todos. Bueno, hoy sí vamos a compartir una información que si bien viene de otro país, seguramente nos va a ayudar a reflexionar. Vamos a hablar respecto a una proposición no de ley que se presentó en el Congreso Español respecto a que se puedan reforzar las leyes y los programas contra la bulimia y la anorexia, que como sabemos es una enfermedad que está dentro de los trastornos alimentarios que afectan a nuestros adolescentes, generalmente mujeres y con riesgo de salud. Ellos, digamos, observaron en España que aumentó en un 470% los sitios en la web que promocionan e incitan a los adolescentes a bajar de peso abruptamente, inclusive a que se mantengan en un rango de peso que yo diría más o menos a niveles de la desnutrición. Además, ellos piden que realmente se reglamente situaciones como la prohibición para que estos adolescentes o todos los menores de edad puedan adquirir laxantes y diuréticos que son medicaciones de uso habitual en estas patologías. Todo esto nos lleva a reflexionar porque la web es un sitio que en realidad nos globaliza a todos y si bien ellos lo observaron en su país, no tenemos que dejar al libre albedrío, que es lo que sucede acá, estar atentos con nuestros hijos y a dónde realmente se conectan, porque realmente es una preocupación. Andrea, a propósito de esto, hubo un caso muy conocido, el caso de Celeste, de esta chica que tenía, que de hecho después se terminó casando con un periodista, que se recuperó, gracias a Dios, pero que fue un hecho muy relevante porque puso en todos los medios de comunicación un hábito que lamentablemente, tal cual vos lo estabas indicando, tenían los adolescentes, y era que a través de internet y a través de los blogs, o inclusive ahora seguramente a través del Facebook, se siguen alimentando y siguen contando pautas de cómo no comer, de cómo no tener hambre, bueno, situaciones realmente extremas, dramáticas, y por eso es que nosotros como adultos tenemos que intervenir y tenemos que saber qué es lo que están mirando y hacia dónde por ahí están yendo nuestros hijos. Hoy hablamos de la higiene y siempre nos preguntamos cómo son estos valores de higiene a respetar, por ejemplo, en los hospitales públicos. Si hay un parámetro, si hay medidas de seguridad a seguir, si todos los hospitales lo siguen por igual, si hay un hospital que tiene más riesgo que otro, en fin, son dudas que a uno le surgen, pero en general no se tienen las respuestas. Por eso hoy vamos a encontrar las respuestas, porque lo fuimos a consultar al doctor Guillermo Losa, que es epidemiólogo, gracias a todos, epidemiólogo, que es el director del Instituto Nacional de Epidemio... A ver, lo dice el equipo, gracias. Bueno, lo escuchamos, lo escuchamos. Normalmente las infecciones hospitalarias son una afección endemo-epidémica de los establecimientos de salud. ¿Qué quiere decir esto? Endémica que siempre hay, epidémica que a veces hay más que lo que esperamos. Pero lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que todos los establecimientos de salud del mundo, aún los hospitales más desarrollados de los países más desarrollados del mundo, tienen infecciones hospitalarias. Es decir, la infección hospitalaria nunca es cero. Puede ser por los gérmenes propios de cada uno de nosotros o por algún gérmen externo a nosotros que llega en una de las prácticas que se hacen para salvar la vida de los pacientes. Las infecciones hospitalarias más frecuentes en todos los hospitales del mundo son las neumonías asociadas a la asistencia respiratoria mecánica, es decir, las infecciones de la sangre producidas por los catéteres al colocar una vía endovenosa, o las infecciones urinarias cuando se coloca una sonda vesical. O las cirugías, cuando se hacen intervenciones quirúrgicas complicadas o de larga duración, tienen más riesgo de que el paciente adquiera una infección, a veces por sus propios microorganismos. Hoy podemos estar diciendo que nuestro mayor problema, y lo conocemos, y podemos tomar medidas contra ello porque lo conocemos, son las neumonías asociadas al respirador como infección hospitalaria en los adultos y en los niños. Con los elementos que tenemos en nuestro país, creo que estamos trabajando bastante bien y esto se debe al esfuerzo del personal de salud en cada uno de los establecimientos. Bueno, el objetivo de esto es no entrar en pánico, al contrario, es tener la información adecuada para que uno pueda discernir qué hacer y qué no hacer en determinadas circunstancias. Evidentemente, en un espacio tan grande y tan populoso como es un hospital público, debe ser casi imposible mantener la seguridad en un 100% de que nada pueda ingresar, como decía tal cual el doctor, en una vía, en una vía, ¿no? En una vía biliar o en una, no sé, lo que sea, en todos los elementos que se utilizan a diario para hacer distintos análisis, inclusive después en un pozo operatorio. Situaciones complicadas. Pero eso, los responsables son otros, no nosotros en este caso, ¿no? Entonces, sabemos que es importante, pero nosotros sí somos responsables muchas veces cuando tenemos a cargo enfermos, familiares, que están en casa porque tienen una internación domiciliaria y que necesitan de cuidados especiales, que no da lo mismo. No da lo mismo. Que no da lo mismo. Digamos, vamos a hablar de pacientes no que transitoriamente, por alguna razón, cayeron en cama, sino esos de, nosotros le decimos encamados, es un término muy gallego, muy español, a los pacientes que tienen largas estadías o que en definitiva caen en un síndrome de inmovilidad, que en la jerga común es pacientes postrados. Sí. Más allá de, digamos, de lo que se ve respecto a que es bárbaro ver una persona aseada y prolija y demás, esto tiene una importancia en ellos porque la importancia radica en mantener la integridad de la piel, por ejemplo, y de ciertas cuestiones orificios, la boca, los pies y demás, porque para nosotros es una barrera de protección. Claro. Y pacientes que largamente o prolongadamente están en la cama o definitivamente están postrados, no nos olvidemos, son pacientes frágiles, vulnerables y que por todos esos lados pueden franquear, entrar microorganismos y complicar la situación. Andrea, y teniendo en cuenta que muchas veces este tipo de enfermos, que son enfermos terminales, que lamentablemente están como entregados, esperando que llegue el momento de la muerte, no tienen ganas de bañarse, no tienen ganas de asearse, porque están ofreciendo una resistencia a lo que les está pasando con un dolor enorme. Entonces, es difícil de vencer esa situación. No pasa por su interés, digamos, el eje de su existencia. Obviamente, obviamente. Es importante saber que para estas cuestiones hay técnicas, ¿sí? Eso en primer lugar. En líneas generales las aprende gente profesional o muchas de las veces se acude a enfermería o asistentes geriátricos, pero saber que hay técnicas y hay trucos para mantener la higiene de estos pacientes. Y hay guías también. Es importante que lo sepa. Pero supongamos que, bueno, usted señora, usted señor o inclusive gente que esté estudiando no tiene el recurso de poder acudir a gente profesional, bueno, sepa que hay dos o tres cositas para tener en cuenta. A ver. En primer lugar, son personas a las que hay que... Tienen que bañarlas, higienizarlas en forma general, tres veces por semana. No más. El exceso o, digamos, o la falta, los dos extremos son malos. Ah. O sea, tres veces por semana sería lo óptimo. Exactamente. Es lo óptimo. Eso radica en que también si no exfoliamos de ciertas defensas en la piel del paciente, que también lo protegen de ciertas circunstancias. Pero, Andrea, ¿eso también va para las partes íntimas, por ejemplo? No. Bueno, sí. Esto en lo que es a baño... No, yo me refiero a Dios porque... No, no. Esto es en lo que es a higiene, a baño general. Baño general. Después, a ver, ¿qué tanto? Ante cualquier procedimiento, ya sea para higienizarlo cada vez que el paciente hace pis o defeca o se le va a dar... Siempre hay que lavarse las manos. Siempre. Siempre tener la higiene de las manos o tener hoy en día el alcohol en gel. Claro. Pero siempre estar, digamos, cuando uno va a manipular, va a manejarlo, va a contenerlo, lo que fuera, siempre que la persona que lo asiste tenga las manos limpias. Fenómeno. Dos. Perdón, el alcohol en gel que se absorba en la piel. No tocar al paciente con el alcohol... Ah, fenómeno. Sin frotarse el paciente que se va a higienizar. Esperar que se absorba. Exactamente. Acompañar al baño general el cambio de ropa blanca y del paciente también, o excepto que el paciente se manche o se ensucia y demás y requiera de un cambio de ropa antes. Pero con tres veces por semana la ropa blanca y la ropa del paciente que acompaña al baño general, está bien. La ropa blanca nos estamos obviamente refiriendo a lo que es las sábanas del... Los pacientes con mucho tiempo de cama, el baño no tiene que ser agresivo y frotando, ¿sí? Porque, digamos, lo que tenemos que prever acá es que se lastime la piel. Los pacientes, por estar todo el tiempo en un punto fijo, apoyados, en una posición, tienden a, digamos, son pacientes muy propios a tener lo que la gente conoce como escaras, que son laceraciones, heridas y lesiones en la piel. Terriblemente dolorosas, aparte. Dolorosas y de la mano de un montón de complicaciones a posteriori. Entonces, es con un frote suave o apoyando en zonas en donde están muy delicadas, con algún jabón neutro y con un enjuague. También saber que hay toallas de higiene. Y para ir redondeando, quiero decir que hay zonas en donde hay que tener mucho cuidado. La boca, los pies, los pliegues, son zonas en donde se sobreinfectan, hay hongos. Respecto a la boca, después en algún momento podemos ampliarlo, pero tenemos varias entidades separadas. Boca sucia, boca dolorosa, boca sangrante, también hay técnicas. Bueno, en un ratito entonces vamos a abocarnos a desarrollar qué tener en cuenta a la hora de pensar en la higiene bucal. Pero también estaremos hablando con el doctor Guevara qué pasa respecto al dengue y a la gripe A. Dos enfermedades y epidemias que nos empezamos a hacer conocidos hace poco tiempo, en términos generales. Y la realidad es que esto ha cambiado mucho nuestros hábitos de higiene, para mejor en algunos casos. Pero es importante reforzarlo y saber por qué es clave mantenerlos para evitar que esto se siga propagando. Así que en un ratito lo desarrollaremos con el doctor Guevara, pero también estaremos hablando con la licenciada González de un capítulo importantísimo. ¿Qué, Andrea? Súper importante, es un tema absolutamente sensible, porque el fin último de la higiene alimentaria es evitar la contaminación de alimentos. O sea, es que podamos tener una alimentación segura. Y vamos a ver que hay distintos puntos críticos para controlar que los vamos a compartir detalladamente. Bueno, te veo con una cantidad de elementos de limpieza ideal para mi. No, es un tema mayor. Es un tema mayor, por supuesto, y le damos la importancia que tiene. Así que si nos querés llamar, nos querés consultar, porque tenés un enfermo en casa al que tenés que cuidar, y te interesó lo que dijo la doctora Cassi, nos podés llamar y podés insistir sobre aquellas cosas que necesitas saber. ¿A qué teléfono nos pueden llamar, Roberto? 4-5-3-5-0-7-0-5, 4-5-3-5-0-7-0-6, con el 0-11, para los que llaman desde el interior. Hacemos pausa rapidito y estamos de vuelta. Ya vemos. Sabías que el paciente es el titular de su historia clínica. Y acepté la invitación de médicos por naturaleza para hablarte del cáncer de mamas. Es el más común entre las mujeres, pero diagnosticado a tiempo es curable. Para eso es necesario la autoexploración periódica, la visita médica anual y la mamografía. El autoexamen, que dura dos minutos, puede salvar tu vida. Sabías que el paciente es el titular de la historia clínica. A su simple requerimiento, debe suministrarsele copia de la misma, autenticada por autoridad competente de la institución asistencial. La entrega se realizará dentro de las 48 horas de solicitada, salvo casos de emergencia. Que se acerca mi sueño, que lo que se espera con paciencia se logra. Nueve horas a París viajes sin saber.